¡Ponete cómodo! Gracias. ¿Cómo estás? Decime vos cómo tengo que estar. Tranquila, Pisani, no va a joder más. ¿Qué hiciste? Un operativo común, normal, sencillo, como siempre. Menos mal, un problema menos. ¿Por qué no confías en mí? Confío, por eso te llamé. Libérame. A ver qué opinas de esto. Un poder para manejar la empresa. Quiero evitar situaciones desagradables. Solo me adelanto. ¿Vos crees que tu hermano va a firmar esto en favor mío y no de Andrés? Yo creo que, a ver, con tu seducción natural, tu poder de seducción, vas a lograr lo que quieres. Mira lo que hiciste conmigo. Sí, pero acá no. Acá sí. Acá no. Acá. Que muy pronto va a ser todo nuestro. Ay. Me caliento. Me caliento. Porque me caliento no la vas a decir. Por eso lo hago. No. No? No. No, 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 no. No, no. No, no. No. No.